Hola amigos, que Dios los bendiga. Muy buenos días. La primera madrugada de este primero de enero del 2018. Pues aquí gracias a Dios, dándole gracias a Dios, porque estoy cumpliendo mi primer antojo de este año. Desde la tarde traía antojo de una torta de aguacate con queso mexicano y chiles jarapeños. En pleno frío fui a la tienda a comprar bolillos y que creen, estaban recién saliditos del horno. Bien calientitos, bien blanditos. Así que miren, no, no, yo no me quería dormir sin cumplir mi antojo. Miren, aquí está mi torta. Riquísima amigos, riquísima la torta. Y más con la Coca-Cola. Para cumplir todo el año los antojos. Si me voy con antojo, todo el año voy a estar deseando comer torta o no sé qué.